Mueve la mano de Dios Si puedes creer, mueve la mano de Dios en su palabra viva Mueve la mano de Dios en su palabra viva Todo es posible, si puedes creer Todo es posible, si puedes creer Si tú confías en Él, Él te dará gozo y paz Si tú confías en Él, Él te dará gozo y paz Si tú confías de corazón, Él te dará la bendición Ay, mueve la mano de Dios en su palabra viva Mueve la mano de Dios en su palabra viva Todo es posible, si puedes creer Todo es posible, si puedes creer En este día que el Padre bueno te ha regalado Alza tus brazos y dale gracias al Salvador Que por su gracia te ha liberado y te ha perdonado Para darte salvación Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá tristeza, no habrá más llanto ni más dolor Y cantaremos toditos juntos allá en el cielo Alabanzas al Señor Poderoso es nuestro Dios En este día que el Padre bueno te ha regalado Alza tus brazos y dale gracias al Salvador Que por su gracia te ha liberado y te ha perdonado Para darte salvación Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá tristeza, no habrá más llanto ni más dolor Y cantaremos toditos juntos allá en el cielo Alabanzas al Señor Poderoso es nuestro Dios Mueve la mano de Dios En su palabra viva Mueve la mano de Dios En su palabra viva Todo es posible, si puedes creer Todo es posible, si puedes creer Mueve la mano de Dios, en su palabra viva Mueve la mano de Dios, en su palabra viva Todo es posible, si puedes creer Todo es posible, si puedes creer Si tú confías en Él, Él te dará gozo y paz Si tú confías en Él, Él te dará gozo y paz Si tú confías de corazón, Él te dará la bendición Ay, mueve la mano de Dios, en su palabra viva Mueve la mano de Dios, en su palabra viva Todo es posible, si puedes creer Todo es posible, si puedes creer Ven, mueve la mano de Dios, en su palabra viva Mueve la mano de Dios, en su palabra viva Todo es posible, si puedes creer Todo es posible, si puedes creer Ven, mueve la mano de Dios, en su palabra viva Mueve la mano de Dios, en su palabra viva Todo es posible, si puedes creer Todo es posible, si puedes creer